Ella lo que quiere, un viejo pero con babita. La niña lo que quiere, un viejo pero con babita. Que es lo que quiere en todas las muladitas, un viejo con babita. Que le sirva a la vieja, también a la chiquita. La suerte es bien loca, toda mojadita. Un viejo con babita, un viejo con babita. Si eso es lo que quiere, dáselo pita, que se la busque pita. Ella lo que quiere, un viejo pero con babita. Pero con babita. Ella lo que quiere, un viejo pero con babita. Pero con babita. Ella lo que quiere, un viejo pero con babita. Y con barriguita. Díselo tú, JC. Ella lo que quiere, un viejo pero con babita. No importa que la tenga grande, ni tampoco chiquitita. Que tenga su cuarto en el banco, la labia nunca se le quita. Ella lo que quiere, un viejo pero con babita. Ella lo que quiere, un viejo pero con babita. Ella no le importa que digan lo que digan. No le importa abuela, tampoco su mamita. Ella lo que quiere, que le den salivita. Un viejo con babita. Ella no quiere perico, tampoco patiguita. Ella lo que quiere, que la suerte mojadita. Pero bien mojadita. Pero bien mojadita. Ella lo que quiere, un viejo pero con babita. Ella lo que quiere, un viejo pero con babita. Ella lo que quiere, un viejo pero con babita. Sí mi gente no se lo pierda en 2024. El viejo con babita pita el polémico en JC. Siganos en nuestras páginas de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estamos en las plataformas digitales. Seguimos sonando 2024. El viejo con babita.